El jugador de Javier 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 Hay mucha jerarquía, buenos jugadores que no se convierten en locales en un evento bastante. Sabemos que es una llave de dos partidos todavía hay que dar uno así que el Cemi todavía se vinta. Dentro de la negativa de no haber podido ganar se va a ser ese mejor resultado Sí, obvio, desde la llave pasada salimos a hacer el ciclo de batalla, que el visitante nos favoreció, así que estamos tranquilos, queda partido de Copa, así que los pesados de la tierra que todavía tenemos muchos partidos. ¿Cambia algo mentalmente? ¿Tenés mejor un poco? No, 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 nosotros nos preparamos, nos salvamos, con nuestros jugadores de experiencia, que es lo que nos habla de la actividad de los más jóvenes, tranquilos, ahora pensamos en el partido de jueves y luego pensamos en la final que ya va a ser la buena. ¿Y ahora en Sevilla de los partidos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente preparándose? No, bien, bien, la verdad que se siente bien, a trabajar con los clubes, el tema de la que está haciendo. Son 15 de los días que podemos encontrar el objetivo de... ¿Mati, ya estuvieron analizando el partido de estos días? ¿O todavía no? ¿No? ¿Ya lo estuvieron analizando el rival del jueves o todavía no? No, la verdad que no, se siente bien, porque no, también lo veamos al, no, todavía está bien. Toda esta semana podemos salir, así que... No, tranquila, no, 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 no. ¿Y qué partido se espera el lado de Mónica? Va a ser difícil, va a ser difícil porque te da esa situación de... Porque los árbitros ante la más mínima o la más finita por ahí se gana.